¿Listo? La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro El peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está alabando Y tendiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer ¡Feliz Navidad!